Muy probablemente este video no consiga la cantidad de visitas que normalmente consigue cuando hablamos acerca de los artistas urbanos, de sus controversias, de ese tipo de situación que a muchos de ustedes les gusta. ¿Por qué? Porque muchos critican que fulano tal sube mucha basura a sus redes sociales, a su canal de YouTube, que solamente alimenta el morbo. Pero a veces hay que darle una oportunidad a que las personas puedan pensar. No simplemente basarnos en cosas que no tienen sentido. Ustedes quizá dirán que estoy redundando mucho, estoy hablando mucha basura, pero es una basura con inteligencia. Qué estúpido suena, pero sí. Pues yo le iba a hablar del alfa, sí, del alfa, el alfa, el alfa, el alfa, el alfa, el jefe, el jefe en la casa, el alfa, el jefe. Ustedes saben muy bien que el alfa, el jefe es un artista millonario, millonario en dólares prácticamente. Tiene Rolls Royce, todo lo que pueda comprar un Rolls Royce o un Lamborghini en los Estados Unidos es porque tiene dinero, es porque es millonario. Y el alfa no solamente es Rolls Royce, ha comprado Lamborghini, ha comprado de todo en los Estados Unidos. Es increíble que el alfa en menos de tres años se ha convertido de una persona promedio, o sea, una persona clase media, una persona rica. Pero no rica, no rica en todo el sentido de la palabra rico, 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 rico. ¿Por qué? Porque tú puedes tener mucho dinero, pero si te falta riqueza emocional, riqueza intelectual, riqueza de verdad, pues tú eres simplemente una persona con dinero o con mucho dinero o rico en dinero. Rico en dinero, rico en dinero. ¿Cómo podemos nosotros diferenciar un rico en dinero y un rico completo? Un rico de verdad. Es fácil cuando tú estudias, cuando tú alimentas tu cerebro con sabiduría. Y una de las cosas que el alfa tiene que aprender es que no todo se compra con el dinero y fácil. Ustedes vieron que la super mega, 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 o sea, el tipo para mí que hace millones con una firma. Este señor se llama Michael Jordan. Michael Jordan es una persona que desde mi punto de vista ha sido el atleta en Estados Unidos, vamos a decir, por lo menos en Estados Unidos, el atleta más grande que los Estados Unidos ha nacido. El atleta, o sea, el tipo no solamente con una gran habilidad física, unas buenas condiciones físicas. Dicen que Jordan, si estuviera jugando en la NBA, estuviera promediando 60 puntos por juegos. Estamos hablando que hoy en día el jugador de la NBA que más puntos promedió en esta temporada 2019-2020 fue Donovan Mitchell de los Utah Jazz, de los jazzistas de Utah, que promedió 36.3 puntos. Eso quiere decir que Michael Jordan estuviera casi al doble de lo que Donovan Mitchell pudo promediar este año. ¿Qué te da a entender eso a ti? O sea, eso lo dijo un experto, lo dijo un experto en el baloncesto hace unos días. ¿Qué pasa? Que Jordan es una persona demasiado exclusiva. Yo dije que Jordan estaba en Punta Cana porque probablemente los empresarios que son multi-mega millonarios, los dueños de toda esa zona del puerto de Punta Cana, bueno, estamos hablando de gente multimillonaria. Esa gente contrataron la figura de Jordan para promocionar el turismo que por la situación actual no está muy buena. ¿Qué pasa? Que hay una niña que estaba con su padre en esos alrededores, sabía que Jordan estaba ahí y fue con un balón y quiso Jordan, le firmó el balón. Alfa le dijo, no sé en qué cuenta fue, dijo que él daba 25 mil dólares por ese balón firmado por MG, que es Michael Jordan. Una firma increíble, o sea, Michael Jordan, lo más grande. Entonces, ¿qué pasó? Que el Alfa, en vez de, qué sé yo, de buscar una manera de socializar o tratar de ser humilde con la situación de que Jordan estaba en el país y que ese balón se lo firmó a esa niña, él no, quiso venir como con la arrogancia de que yo doy dinero por ese balón. Pero Alfa no sabe de que estas personas que estaban ahí, esas personas no son como yo, no son como tú probablemente. Esas son personas, creo que la niña es hija de una persona que, de una chica que es apellido Blandino. El chico no sé, el papá de la niña no sé, pero sé que la niña estaba emocionada y la niña no va a entregar ese balón. Su familia no lo va a entregar, ¿por qué? Porque su familia no necesita 25 mil dólares. 25 mil dólares es, oh, shit, o sea, no es dinero para ellos. Y aunque necesiten el dinero, tampoco. Ellos saben muy bien que ese balón, ellos pueden ir a Las Vegas Nevada y pagarse unas vacaciones, 10 mil dólares, pueden gastar y venderlo en 50 mil dólares. 25 mil dólares tampoco creo que cueste un balón firmado por Jordan. Jordan no firma. Jordan ni le gusta tomarse fotos con todo el mundo. Miren, para serles honestos, todo de Jordan es exclusivo. Jordan no se reúne con todo el mundo. Jordan fue un sujeto que le invitaron para un evento y le dijeron que solamente por estar ahí 2 o 3 segundos le iban a dar un millón de dólares. Él dijo que no, dijo que no lo iba a hacer, no lo necesita. Porque ya Michael Jordan, ya estas personas, los dominicanos, la niña dominicana, Blandino, que recibió ese balón, esa gente, mi gente, valga la redundancia, esa gente no necesita dinero. Necesitan salud, necesitan amistades sinceras, necesitan algunos de Dios, necesitan ese tipo de cosas. Pero no necesitan de que 100, 1 millón 250 mil pesos, no. Si de ello dependía su felicidad, entregaran el triple. Y al alfa le han dado una gran lección. De que no todo es dinero en esta vida. Y aprendan ustedes, quizás ahora ustedes dicen, Chá, yo, ese, un humano lo dice porque estamos bien. No, no es por eso. Yo lo digo porque, miren como él quería ser feliz. Y con ese balón, que quizás el balón lo tenga ahí, lo guarde, más nunca. Más nunca ve ese balón. Más nunca, simplemente sea una emoción del momento. Quizás el alfa, tanto Lamborghini, tanto Rolls Royce, tanta movie. Quizás eso no le llena. Probablemente lo que le llene sí sea ese balón. O sí sea conocer a Michael Jordan. Quizás sea eso. Pero, ¿qué ustedes opinan acerca de que el alfa se vio feo? Ya que si el alfa quiere pretender ser parte de la alta sociedad dominicana, este tipo de acciones de, yo doy tanto por eso, o sea, de que todo se resuelve con dinero. No, 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 no. Quizás el alfa no llegue más lejos en la música, en el ambiente musical y también empresarial dentro de la música. Ciertos círculos sociales dentro de la música. Por eso, por esa pendeja, por pensar así. O sea, alfa, eres un artista talentoso, tienes muchísimos, muchísimos récords para un artista dominicano urbano. Pero, ¿de qué vale eso? Si al final de cuentas tú crees que todo se resuelve con dinero. O sea, yo quiero esto como si fuera un niño malcriado. No sé, se vio feo. Claro, no cometió una infracción, no hizo un delito, no es nada de eso. Pero nada, vamos a dejarlo hasta ahí, hasta que ustedes escriban un comentario acerca de esto, de qué piensan, si lo vieron bien, si lo ven mal. Porque puede ser que yo esté equivocado. Y es normal estar equivocado. Así que ya saben, mi gente, suscríbanse al canal, dame gusta, verá caja de comentarios, deja tu opinión acerca de este video. Y como siempre, ve a Instagram, y danos a seguir. ¡Hasta la próxima!